Dos allanamientos en forma simultánea hicimos, puesto que estamos llevando la investigación de este lamentable hecho que aconteció el sábado a la noche, donde una persona de sexo masculino fue víctima de un disparo a la altura de la cabeza, donde posteriormente, o sea, donde posterior y aparentemente pierde la vista, ¿verdad? Bueno, la idea era de manejar algunos datos importantes, que en dicho duple estaría arma de grueso calibre, arma larga, y bueno, lastimosamente no pudimos dar con esa arma que estábamos buscando. En el otro allanamiento sí pudimos detenerle a dos personas de nacionalidad brasilera, que ya están a cargo de la fiscalía. ¿Estos aprehendidos tendrían algún vínculo con ese hecho que usted mencionó, comisario? Bueno, no descartamos eso, estamos todavía trabajando, puesto que así como en el lugar del allanamiento estábamos verificando a esta persona, tiene un proceso en el lado brasileño, seguimos viendo eso con nuestros pares y aparte también vamos a ver con la gente de Interpol, que datos nos puede proveer sobre el mismo. ¿Pero la investigación que ustedes tienen, o sea, que la línea investigativa apunta hacia ese sector? Bueno, ambos lados estamos investigando, esta persona fue víctima de este hecho, pero no obstante nosotros creemos conveniente de también investigar, puesto que esta persona que fue víctima de este hecho siempre está a margen de la ley también. O sea que la persona que fue víctima también tiene problemas con la justicia, tengo entendido, ¿verdad? Y sí, con eso le estoy mencionando, que siempre está a margen de la ley, tiene arma larga, realiza disparos al aire, así es que estamos también investigando esa línea y a fin de comunicar todo lo actuado al Ministerio Público y de esa manera también ellos tengan elementos suficientes sobre el hecho acontecido. ¿Y esta persona que fue venida el sábado a la noche en el Ojo, está en algún osocomio o está desguardado en algún lugar? Bueno, así como me pasaron los datos, él aparentemente ya recibió el altar médico y desconocemos dónde estaría. ¿Pero no tendría orden de captura a esta persona en Paraguay? No, no, no tiene. ¿Ahora sí tengo, seguramente? Tampoco, no manejo eso también, pero creo que no, creo que no. Bueno, pero de todas formas la investigación continúa con relación a este hecho. Sí, vamos a seguir, vamos a seguir, puesto que es un hecho bastante grave lo que ha acontecido y vamos a seguir trabajando por lo mismo.